Una cosa hay que reconocerle a Sandra Cuevas, tiene una autoestima, una cosa, pero bárbara, bárbara. No creo que alcance Curul en el Senado, quién sabe. Pero mire lo que publicaba el día 30 lanzándole un reto tanto a la hija de Monreal, Katy Monreal, como a Alessandra Rojo de la Vega. Dice Katy y Alessandra usaron como bandera descalificarme como alcaldesa. Aún con todo en contra, mi administración fue la segunda mejor evaluada de la Ciudad de México y la séptima a nivel nacional. Les dejo un gran reto y por el bien de la Cuauhtémoc les deseo lo mejor. Sandra Cuevas, senadora. Y les lanza ahí una diatriba. Por cierto, nos quedamos con ganas de la conferencia de prensa que iba a dar antes de que ocurriera este terrible accidente allá en San Pedro, en Nuevo León, con Álvarez Maínez. Había anunciado una conferencia donde iba a dar a conocer quién sabe qué tantos secretos de Ricardo Monreal. Al final la pospuso, se acabó la campaña y seguramente se va a llevar el secreto a la tumba. Les dejo el video. Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, candidata al Senado de la República Mexicana por Movimiento Ciudadano y exalcaldesa de Cuauhtémoc. El día de hoy quiero dirigir un mensaje a las dos candidatas que están contendiendo por el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra y Catalina. Ambas decidieron basar su campaña en desprestigiar a Sandra Cuevas. El rival a vencer era la sombra de Sandra Cuevas. Atacaron, violentaron, desprestigiaron mi trabajo, mi persona. Sin embargo, quiero decirles a ambas que les deseo mucho éxito, que gane la mejor, que gane la que tenga las mejores propuestas, que gane la que vaya a trabajar con la gente. Pero también quiero decirles a cada una de ustedes, Alessandra y Catalina, que ni juntas podrían hacer el trabajo que logré yo en la Cuauhtémoc. Ni juntas. Porque yo teniendo al gobierno federal, al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encima, teniendo el fuego amigo todo el tiempo de mi administración, salí adelante. A mí la adversidad no me hizo llorar. A mí la adversidad no me hizo estarme yendo a quejar a cada rato a las instituciones. A mí la adversidad, a mí los ataques me hicieron más grande. Y nunca dejé de trabajar. Fui la alcaldesa que logró que la alcaldía de Cuauhtémoc fuera colocada como la segunda mejor de la Ciudad de México y estar dentro del top 10 de las mejores alcaldías de este país. Y lo logró Sandra Cuevas. Sandra Cuevas. No acompañada de nadie. Lo logré yo, junto con mi equipo de amante. El equipo que salió todos los días a trabajar. La base sindicalizada. La gente de estructura. Logramos lo que nadie había logrado en la alcaldía Cuauhtémoc. Logré invertir en los 39 mercados públicos. Cambiamos todos los sanitarios. Cambiamos muchas fachadas. Cambiamos redes eléctricas. Redes de agua. Cambiamos techumbres. Faltó mucho por hacer. Sí faltó mucho por hacer porque también nos hizo falta presupuesto y nos hizo falta tiempo. Invertí en deportivos que nunca se habían tocado y que hoy están hermosos. Hermosos. El Deportivo Bicentenario. El Deportivo Guelatao. El Deportivo Morelos. Instalé dos casas de rescate para la gente con adicciones en la colonia Morelos. Eso no existía. Instalé, construí la casa del migrante. Eso no lo hizo ni siquiera el gobierno federal. No lo hizo el gobierno local. Lo hizo la alcaldía Cuauhtémoc. Lo hizo Sandra Cuevas. En donde hoy se reciben a más de 400 migrantes de forma diaria. Los basureros. Muchos de los basureros los transformé. En uno, ustedes pueden ver casitas para la gente. La gente de escasos recursos. Niños que dormían en el piso. Que no tenían drenaje. Que vivían entre las ratas. Entre la mugre. Hoy tienen una casita digna. Otro basurero. Lo limpié. Y construí un hotel para perros y gatos abandonados. Eso. Eso es único. En la Ciudad de México. Y lo hizo Sandra Cuevas. Remodelé parques y jardines. El Ramón López Velarde. Parque Pushkin. Santa María la Rivera. Kiosco Morisco. Tuve más de 300 rutas de la alegría. En donde estaba yo con la gente. En donde pasaba tiempo con las niñas, con los niños. En donde escuchaba sus necesidades y trabajaba en lo que me solicitaban. Tuve yo más de 300 operativos diamante. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Yo misma salía a revisar las calles. Hoy, hoy ustedes pueden ver una alcaldía Cuauhtémoc totalmente distinta. Y hoy, hoy vemos una alcaldía descuidada. Una alcaldía sucia. Una alcaldía en donde no se le está dando continuidad a las obras. No se le dio continuidad a los mercados públicos. En donde está totalmente abandonada. Llena de puestos. Extorsionando a los comerciantes. En donde regresaron todas las pérgolas. Pero yo hoy quiero decirle a las dos candidatas. A Catalina y a Alessandra. Soy una mujer que toma sus propias decisiones. No soy una mujer que me mueve un partido político. No soy una mujer a la que le ordena su papá. No soy una mujer a la que le ordenan sus partidos políticos. No soy una mujer que la haya puesto su amante. Soy una mujer que se gana las cosas a base de trabajo. Y a diferencia de ustedes, yo sé abrirme camino por mí misma. Por esa razón, decidí soltar la Cuauhtémoc. Porque creo que puedo ayudar en toda la Ciudad de México y en todo el país. Mi capacidad, mi inteligencia, mi voz, mi habilidad, mis estudios, mi fuerza, van a seguir avanzando y van a seguir abonando para que a este país le vaya bien. Nos vemos. Nos vemos el 2 de junio. Pero nos vamos a reencontrar el 1 de octubre. Porque Sandra Cuevas va a continuar. Y vamos a seguir caminando en favor de la Ciudad de México y en favor de este país. Hay que respetarnos. Hay que amarnos. Hay que respetar la elección de colores. Hay que respetar las decisiones que tomamos. Que Dios los bendiga. A toda la gente de este gran país. De esta gran nación. Y quiero cerrar con este mensaje. Nunca me le doblé a Morena. Con Sandra Cuevas nunca pudieron. A Sandra Cuevas, Morena nunca la pudo corromper, ni comprar, ni doblar, ni amedrentar. Sandra Cuevas nunca se dobló. Y Sandra Cuevas nunca traicionó. Nunca traicionó a este país. Soy anti-Morena y voy a seguir siendo anti-Morena. Dios los bendiga y a seguir trabajando. Nos vemos y nos reencontramos el 1 de octubre. Gracias.